¿De la hora cuando empezamos a estar? ¿De la hora que te pasa? No, ¿qué pasa? ¿Solamente le va a hablar? ¿Atención? ¿Oniberia con manía en tu boca venido? ¿Virla? 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 ¿Virla con el hombre? ¿Atención? ¿Virla? ¿Virla con el hombre? ¿Atención? ¿Virla con el hombre? No, no, no. ¿Oniberia? ¿Oniberia? ¿y con ll? ¡Virla! ¿Y cuáles eras? ¿Atención? ¿灴 여러 y media? ¿Ladies? Y ya está. Ya está con una paquilla Lo que pasa es que ella le pusiera un paquilla y a la otra otra y entonces ella le cierra las piernas ¿La anestesia fue en el mismo tiempo? No, está bien anestesia porque yo no está con una paquilla Es que yo le he visto a... ¿Pero si él? Si, vos vas a sentir todo, la presión Cucuradas, las piernas, las piernas Y eso puedes mover No, 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 no También te lo van, nunca estés fría, los palitos de la maldita A la noche que el huele Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 El 3 ¿Verdad? Y el 10 Pueden repetir el 10 y el 2 Y ya ¿Cuál es el 10? Ahí yo me voy a poner ¿Cuál es el 10? 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 Yo tengo más... ¿No es el 10? ¿Cuál es el 10? ¿Cuál es el 10 me quote the Witchers? ¿Cuál es el 10? ¿Cuál es el 10 por früh? Bueno, en realidad ¿Sn.. Lo bueno entonces pues Vamos a entender que te Google ya ¿En qué quiere decirle 12? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Visito? Adorándome la tarde para hacer cárcel. Ok. Bien. ¿Eso está bien? Está bien. ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? A ver, está en la otra parte. Pero yo voy a su lima, está en la otra parte. ¿A su lima? A su lima. ¿A usted está en la otra parte? ¿No tiene otro? ¿No tiene otro? No. ¿No está en la otra parte? ¿A su lima ya? Sí, pero la de su lima, ¿no? ¿En el caip? ¿Dónde va a esto? ¿Dónde va a esto? ¿Dónde va a esto? ¿No? ¿No? Bueno, yo no voy a preparar. ¿No voy a preparar la consulta? Ajá ¿Y el primer año de la consulta? ¿La consulta? ¿Y el primer año de la consulta? ¿El número? ¿El primer año de la consulta? Sí Ah, no sé, no sé. No sé. ¿Vale? ¿No sé? No sé. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.